¿Estás grabando? Che, eh, Witty Eh, se tomó vocaciones De un día Pero yo tenía que grabar Donnie Darko ¿No tenés más a grabarlo solo? ¿Y hago dos personalidades? Tipo el que le gusta y el que no le gusta Claro, es difícil Tendría problemas con mi terapeuta Si hago eso Che, Mael ¿Te fijás en que hay alguien afuera que quiera hablar de Donnie Darko? No, 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 no Bueno, llámalo Decirle que entre Vení, vení, no te escucho Acércate, vení Esperen ¿Viste Donnie Darko? ¿El baño? ¿Qué? Donnie Darko ¿La de Guilherme Hall? Sí, ¿la viste? Sentate, ahora usás el baño Dos minutitos Siéntate ¿Cómo te llamás? Pedro Ok, te voy a decir Pedro Pablo A mí lo que me parece es que si vos decís Esto no es igual que el cómic Es de recalcitrante Es de tipo, tenés todo de frente Es obvio que no es lo mismo Te estoy hablando a vos Así que mírame cuando te hablo Es obvio Una es una serie Y la otra es un cómic No van a ser iguales ¿Qué tenías para decirme? Sin City No voy a decir nada Porque no se escucha nada bien Pero Pasa que cuando el cómic es tan bueno No me hagas una serie de un cómic tan bueno Porque me parece que es mala Voy a compararlo siempre con el cómic El problema es que vos lo comparás No tiene que comparar Son cosas distintas Es como me digas Ah, este Elseworld no está bueno Porque no es el Superman original Es un Elseworld Es otra cosa Pero cuando lo planteás como un Elseworld Sabés qué esperar Bueno Vos haces una cosa De ahora en más Cuando veas The Walking Dead En vez de ver el logo de ABC Ve el logo de Elseworld Y listo Y vas a poder disfrutar Ahí puede ser Igual a mí me gusta el cómic No me gusta la serie Porque no me gusta la serie No, listo Yo te bando Si me decís No me gusta la serie Porque El director de fotografía Tomó una mala decisión Bueno Pone desde algún argumento técnico O desde el simple argumento Decir La vi Y no me gustó ¿Por qué? Porque no me gustó Y es válido Ahora me decís No me gustó No, dale Dale Hello Todos hemos pasado Por esa cuestión de nerd Así Ultra Visceral De decir Bueno No 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 Entonces yo se lo dije en el cine Con X-Men 1 Allá por el 2000 Pero Después me di cuenta Que lo que estaba haciendo es una estupidez Y Hugh Jackman como Wolverine Tipo Sí, dale Hacé Wolverine El problema de eso no era Wolverine Sino Tormenta Me parece En la 1 Es el Iberico Tormenta estaba bien Le faltaba un toque de africanismo Si hiciste la palabra Quiero escuchar los comentarios De nuestro nuevo colaborador en Geekout TV Pedro Pedro Pablo me llamo Pedro Pablo Bienvenido a Geekout TV Muchas gracias Muchas gracias Esta va a ser tu presentación oficial Y como estás viendo Somos así como un grupo Un tanto ecléctico De personas que Nos gustan las mismas cosas Pero no nos gustan las mismas cosas Yo en realidad entré para usar el baño Por eso te sentamos Y quedaste Ok Sobre lo que hoy vamos a hablar ¿Vos también te querés sumar? ¿No? ¿Qué cosa? De Donnie Darko ¿Te querés sumar? No Bueno Listo Ismael no se va a sumar hoy A ver a Donnie Darko Y lo que El Ismael El de los Tiny Epic ¿Se acuerdan? Tiny Epic Y lo que te quería preguntar Pedro Pablo Pregúntame El otro día estábamos hablando Donnie Darko Sí señor No sé si te acuerdas de la película Viajes en el tiempo Lo mejor que le pasó a Donnie Darko Fue que explotaron las torres gemelas Entonces no fue al cine Ok Es una opinión Tipo Empezar con los botines Hacia arriba está perfecto Sos una persona de opiniones fuertes Soy una persona Eso dicen Ok Me gusta Sí, sí, sí No, Donnie Darko Efectivamente es una película Que es famosa Pura exclusivamente Porque es famosa Por el after más de Es el Kim Kardashian De las películas No conozco tanto de la vida De esa señorita Pero entiendo Entiendo lo que va a hacer Exactamente Como que A mí A ver Lo que a mí me pareció bueno De Donnie Darko Es El planteo De El no destino Porque siempre que uno ve una película De Viajes en el Tiempo Que tenga que ver con Viajes en el Tiempo Aquellos que quieran ver Nuestra discusión De Viajes en el Tiempo Acá producción Acá O allá O en algún lado Les voy a dejar el link A nuestro programa Sobre el que discutimos En Viajes en el Tiempo Con Benito Así que Si quieren También pueden ir a ver ese video Y si no Se quedan viendo este Y después lo van a ver O pausan Y abren otra ventana Y ven el Ustedes me entienden Es que Viste que siempre Con el tema de Por lo menos en cine El Viajes en el Tiempo Es como que Se usa Como herramienta Para Que el protagonista Haga algo distinto O con la excusa De Mostrarte Muy Vista Los cómics Que hubiese pasado Si Tal personaje Doblaba a la derecha Acá sin embargo Te plantean algo Que no recuerdo Que se haya planteado Antes En películas de Viajes en el Tiempo De No sé si voy a decir bien El término Filosófico Determinismo Determinismo Acá el chabón Va a hacer eso Porque Ya lo hizo Si lo Tomamos Desde un punto de vista Que la película Efectivamente El pibe Viaja en el Tiempo Y no es simplemente Un neurótico O la Enfermeda mental Que se le aplique Era neurótico Y aburrido Eso lo agrego yo No que la película Lo fuera Pero si es verdad Que no hay muchas películas De Viajes en el Tiempo Donde haya determinismo Contra voluntarismo Donde se sabe Desde un inicio Cómo va a terminar Y no hay nada Que pueda afectar eso Como pasó en The Avengers ¿No? Pasó yo también Claro Tipo Sí El viaje del tiempo De la última película The Avengers Es como Hacemos 14 horas de un video De una tesis Argumental Pero A lo que voy yo Por ejemplo Para ustedes que no la vieron O si la vieron Estaría bueno que la revean Todo empieza con que El pibe Que es este Que después se vuelve famoso Jack Gyllenhaal Actúa con la hermana Es verdad Actúa la hermana Me había olvidado Y el tipo que hace de conejo Es el primo El chabón La película empieza Que el flaco Se despierta Y se va de la casa Y cae una turbina De avión Donde estaba su pieza Ya Vamos a poner un paréntesis Esa escena Es el motivo Por el cual la película No se hizo Casi no estuvo Un screening en cines Y pasó directamente A no me acuerdo Si en ese momento Era DVD Sí La película directa Para video Porque la película Se estrenó Tres semanas O cuatro semanas Después del ataque Del 2001 Sí Del atentado De las torres gemelas La escena De un avión Cayendo sobre Un estudiante De secundario No era digamos El mensaje Que la gente quería No era No apelaba A los gustos Norteamericanos De ese momento Con lo cual Sí Hasta cierto punto En Irán fue un éxito Absoluto De taquillas Durante varios meses Pero igual también Concuerdo con vos Que esa situación Le dio una mística A la película La única mística Que tiene Sí Estoy de acuerdo Pasa esto Y desde ese momento Este chico Que tiene así Algunos temitas Empieza a ver Un Conejo De tamaño humano O sea Antropomórfico Que parecería Ser una persona Disfrazada Con un traje En tamaño humano De un conejo Que se le presenta A él como En el nombre de Frank Me parece que queda claro Que no recuerdo Que tuviera movimientos Se sabe que es un disfraz De entrada No recuerdo Que tuviera movimientos La boca no habla No por eso Entonces no sabemos Si es una persona Dentro del disfraz A vos cuando viste la película Te dio la impresión De que era Un hombre dentro De un conejo Que era Cuando vi la película Por primera vez Y vi el conejo La apagué Y me quise ir Y esperar a que salga Para seguirla viendo Eso en primer instancia No la puta ver el cine No claro que no Cuando vi el conejo Como digo Apagué la película Me puse a ver Un poco de Winnie Pooh Para poder dormir tranquilo Al día siguiente Es un poco escalofriante El conejo Exactamente Aparte viste Habla con una voz De tipo Cantante metalíguro Noruego De metal Con cáncer de voz Ahora que lo pienso ¿Tiene una zanahoria O lo estoy inventando? No me pinta que esa No me da la idea No recuerdo haberla visto Hubiese sido mucho mejor La película Si tuviese una zanahoria El conejo Tipo un Bugs Bunny Post apocalíptico Claro pero que se meta La zanahoria en la boca Y no haga nada Porque es una máscara Entonces que intente Comerla y no pudiese Directores, escritores De Donnie Darko Si quieren hacer una Donnie Darko 3 Porque hay una 2 Y no sabías Ni siquiera los que la hicieron Sabían que hay una 2 No porque en realidad No le hicieron los de Donnie Darko Le hicieron otros No no los tipos Que hicieron Donnie Darko 2 No sabían que estaban Haciendo Donnie Darko 2 Si es la misma Es la misma actriz Se filmó en el 2009 10 8 años después Y la chica que hace De la hermana de él Es la misma O sea la misma actriz No me acuerdo Quién era la hermana No importa La actriz que hacía De la hermana del personaje Vuelve a interpretar El mismo personaje Samantha Darko 8 años después Si quisieron capitalizar Como secuela Si definitivamente El amigo se transformó En una película de culto De eso no hay ninguna duda Ahora ¿Qué tiene de bueno La película? Para mí lo que te plantea Está bueno Para mí nada Pero El tema este Del determinismo De que el chabón En todo momento Se da cuenta Que no puede cambiar Lo que va a pasar Entonces ¿Se da cuenta Que no puede cambiar Lo que va a pasar? Para mí sí Para mí Mi interpretación Y es una lectura Completamente personal El conejo Es Como el subconsciente Del chabón Que habiendo viajado En el tiempo Le dicen las cosas Que va a pasar Lo va guiando Para que las haga Lo va guiando No es una No es una personalidad Un tercero Digámosle O no es un Un alienígena O un humano Superior El conejo Vendría a ser algo así Como un oráculo De elfos Clase B No No Porque Ahí sería Mi expresión Sería un tercero El oráculo De elfos Para mí Es simplemente Como el chabón Frente a un evento Que es imposible De entender Normalmente Como es Volver atrás En el tiempo Lo racionaliza De esa manera Como teniendo Un quiebre mental Y el conejo Es una personalidad De una persona Con personales De múltiples Suponente Que De alguna manera Viajar en el tiempo El flaco Lo termina poniendo Madre del marote Y justamente El conejo Es Su línea Cable a tierra Y por eso El conejo Le va diciendo Hace esto Hace lo otro Y que son las cosas Que van pasando Por las cuales El chabón volvió Y bueno La película A mí me gustó No es una cosa Que diga Oh Entiendo la realidad De otra manera A mí lo que está buena A vos Evidentemente No te gustó ¿Te sentís más tonto Después de haber visto Esa película? Siento que perdí Dos horas y media Que nunca jamás Voy a poder recuperar Lo mejor De esa fe En el tiempo A menos No y Si voy a dejar En el tiempo La volvería a ver De acuerdo a la mecánica Que instaura Donnie Darko Entonces No solamente No solamente Si volviste En el tiempo Sería la mecánica Que diría Donnie Darko Puede haber otra forma ¿Sabes que otra película Instaura la misma mecánica? ¿Cuál? La máquina del tiempo La máquina del tiempo Tiene la regla En un momento De que cuando La máquina del tiempo La que está basada En el libro de Orwell H.G. Wells No sé si estaba La ¿Sí? Ok La que después El prop aparece En The Big One Theory Cierto Que es un sillón Con un círculo Esa película Lo distinto Que te plantea Del viaje en el tiempo Que es solo Viaje temporal Hacia adelante No viaje En tiempo y espacio Por eso Cada vez que activa La máquina El flaco Desplaza la máquina Pero en el mismo Espacio físico Pero aparte Lo que planteas Que no estás abriendo Según la teoría Viste De las cuerdas No estás abriendo Realidades paralelas Cada vez que mueves algo O sea Hay una sola realidad Y justamente Vos no podés Cambiar algo que ya pasó Por eso El chón no puede ir al pasado Siempre va hacia adelante Entonces sí había algo De determinismo En el viaje del tiempo O sea que En Donnie Darko Ni siquiera no hubo en eso Así que Si antes tenía un 3 Ahora le pongo un 2 Pero ahí no hay determinismo ¿En Donnie Darko? No En el viaje En la máquina del tiempo Ahí no hay determinismo ¿Sí? No El chón no puede ir para atrás Por eso es determinismo La mujer está destinada a morir No hay ningún acto Eso es determinismo Ella está determinada a morir Pensé que El determinismo del personaje Pero volviendo a la basofia De Donnie Darko Sí Es una basofia A mí me gustó Está buena Le dejamos a ustedes Para que comenten Que otra película De viaje en el tiempo Quieren que reseñemos De esta manera Así tipo Charla de gato 3 Volar al futuro Es una trilogía Es muy buena idea Me encanta Me encanta Pero no sigue su misma lógica Es todo lo que voy a decir Ya lo hablé Aquellos que hayan oído el video Ya lo hablé Pero lo podemos volver a hablar Porque si el público se renueva O simplemente tenés ganas De volver a ver Hablar del tema Pongan en los comentarios abajo Si te parece Pedro Pablo ¿Qué otras películas De viaje en el tiempo O series de viaje en el tiempo Cortita Tampoco nos está Cuatro años De nuestras vidas Uy sí Te recomiendo esta serie Coreana Que dura 680 capítulos De horas Not gonna happen Quieren que reveamos Así como charla de debate Los invitamos A seguirnos En nuestras páginas Como saben Acá producción Pondrá Porque yo me las acuerdo a todos Pero como mínimo Tenemos Facebook Twitter Instagram Y después Con las que yo siempre Quiero ver Si alguna vez Alguien lo hace en serio Snapchat Foursquare No Foursquare Es la de la comida ¿No? Hay una aplicación Que era tipo Para subir un fotito de comida No sé por qué Denle like al video Denle la campanita Para suscribirse Que el corporativo Facebook Google Y YouTube Les digan Che Subimos un nuevo video Que va a estar bueno Y También lo pueden seguir A Pedro Y Pablo En futuros videos Porque va a empezar A hacer videos Pero yo quería ir al baño No Sabés lo que vas a hacer videos Ok Una vez que entras acá Haces videos Así que A menos que te quieras filmar En el baño Vas a hacer videos Bueno nada Es otra Esto es Deconstruyendo Películas O destruyendo Películas Eso mismo Eso mismo Nos vemos Los